¡Boo! ¡Fantasmas, monstruos y globos! En el Día de Brujas, cualquier cosa asusta. Así que Discovery Kids te regala una tarde con mucho ¡Boo! Para que el que asusta a todos, seas tú. Especial de Halloween, ¿dónde? Aquí, en Discovery Kids. Especial de Halloween es presentado por Tootsie. ¡Mmm! ¡Sabe a limonada!